Y hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestra plataforma de redes sociales. Les saluda su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, como siempre con noticias de interés para nuestra comunidad. Y se nos ha advertido una y mil veces tanto en inglés como en español, pero parece que siempre hay gente que no entiende de ninguna manera. Todos los fines de semana es la misma historia. Van a los bares y discotecas, toman hasta ya no poder y salen manejando sus vehículos como si nada. Uno de los casos más recientes que me acaban de pasar la autoridad de Georgia es el de Juan Rosado de 45 años. El hispano residente de la ciudad de Norcross terminó de partir con algunos de sus amigos y salió a bordo de su camioneta rumbo a su hogar. Para su mala suerte, a esa hora de la madrugada son pocos los carros que hay en las calles, así es que su presencia sería notoria. Rosado llegó a un semáforo y se encontró de frente con una patrulla policial. Y no era cualquier oficial. Se trataba de Benny Peña, uno de los expertos en detectar conductores embriagados. Para salir de la duda, Peña decidió seguir el vehículo de Rosado durante unos minutos, tiempo suficiente para darse cuenta de que algo no andaba bien con él. Y es que Rosado se salió de su carril en múltiples ocasiones y todo quedó grabado en la cámara de la patrulla de la gente que discretamente lo perseguía. De repente, Peña le ordenó detenerse para ver de qué se trataba. Era probable de que fuera texteando o incluso durmiéndose por el cansancio, pero también muy posible de que estuviera intoxicado. Casi de inmediato, el uniformado se dio cuenta de que lo más seguro era que se trataba de otro conductor borracho. De esos que cuenta por montones durante los fines de semana. Y es que según Peña, el olor a licor que emanaba del vehículo era notorio, por lo cual le pidió que se bajara de su carro para verificar su nivel de sobriedad. Cuando Rosado se bajó un par de veces, se balanceó como tratando de mantener su postura y comenzó a actuar de manera errática. Hubo un momento en que al extender sus manos casi le pega en la cara al oficial Peña, pero afortunadamente, este estaba atento y logró evadir el golpe. Al final, Rosado no superó ninguna de las pruebas que le hizo el policía, por lo cual fue arrestado en el acto y acusado de dos cargos. Salirse de su carril y manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas, un delito conocido en inglés como DUI. El latino fue recluido en la prisión del condado de Gwinnett, donde le concedieron salir en libertad tras el pago de una fianza de 1.800 dólares. Pero quiero que veamos un instante de la interacción que tuvo el sospechoso con su captor, en donde, a como pudo, le suplicó que le permitiera avisarle a su familia sobre su detención. Vaya, qué buena noticia quería darles. ¿Quieres coger el examen de soplar del Estado? ¿No sé qué quiere decir eso? ¿Sí o no lo quiere coger? ¿No quiere decir eso? ¿En el Estado? ¿Qué es eso? El examen de soplar del Estado. ¿Qué están en precinto? ¿Pues para qué? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Yo quiero este, 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 quiero que, ah, que mi hija sepa, que mi hija sepa, que mi hija sepa. ¿Quieres que tu hija lo sepa? No, que sí. Sí, está bien, yo llamo a tu hija, pero nada más quiero saber si tú quieres coger el examen del Estado de soplar. No. ¿No? No, ¿por qué? ¿No lo quieres coger? No sé. ¿Sí o no? No sé, no. No, es mi cumpleaños. ¿Lo quieres coger, sí o no? No sé, no sé, no sé qué me, no sé qué, en qué, en qué, en qué, en qué, no sé qué me diga usted. No, no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, te estoy diciendo, te estoy preguntando en español. ¿Quiere coger el examen de soplar, sí o no? Pues, pues sí, sí, pues sí, pero, pero es que, es que, sí, pues sí, pues sí, ¿no quieres coger? Sí. Ok, vamos a ver tu celular, ok, ¿dónde has tu celular? Oh, tú tienes tu celular. No, te voy. Ey, Luis. Open al Nasa. ¿Puedo grabar tu teléfono en Nasa? No, no sé. A Rosado le fue relativamente bien, pues todo indica de que cuenta con estatus legal en el país, y es que la mayoría de inmigrantes que son apresados por esta misma causa en esa localidad acaban deportados. Winnet, en particular, es la localidad de Georgia en donde más hispanos residen, pero también es la que mejor alianza tiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Por consiguiente, todo indocumentado que entra en su reclusorio es casi seguro que será interrogado por los agentes federales, quienes sin dudarlo le pondrán una retención conocida como Holt, que es el primer paso antes de ser expulsado del país. No obstante, en caso de que Rosado no sea ciudadano estadounidense aún, el riesgo de que en algún momento su estadía en Estados Unidos peligre es latente, pues se ha sabido hasta de casos de inmigrantes que fueron despojados de sus permisos de trabajo o residencias permanentes o green card por acusaciones de DUI. Siempre me he preguntado cómo es que después de haber hecho tantos sacrificios para llegar a este país, a lo mejor endeudándose con miles de dólares y tras haber vencido peligrosas barreras como lo es el río Bravo y el desierto, somos capaces de exponernos de una forma tan tonta al venir a conducir embriagados. Y vale la pena recordar de que aquí en Estados Unidos eso es un delito bastante serio que incluso podía conllevarle al infractor hasta varios años de prisión en caso de que se vea envuelto en un accidente de tránsito donde haya muertos o personas heridas. Ojalá que aprendamos la lección finalmente. Muchísimas gracias por haber visto este video, por favor siéntase libre de compartirlo o expónganos su comentario. Hasta la próxima, le saluda su reportero Mario Guevara y recuerde lo vio primero aquí.